Buen día, buenos días a todos los que ustedes, nosotros somos el grupo de empresas privadas, estamos compuestos por la licenciada Elvira Orguía, licenciado Aguilar Ayala, licenciado Aguilar Ayala, licenciado Aguilar González, licenciado Aguilar González, licenciado Aguilar González, al ala, licenciado Aguilar González. Nuestro trabajo de investigación consiste en elegir una institución pública, en el caso de la Policía Nacional, la elección de la República. Nosotros debemos hacer un análisis acerca de las fortalezas, debilidades y en base a las mismas desarrollaremos estrategias que nos parezca que pueden subsanar procesualmente las posibles debilidades que nosotros observamos. Utilizando la herramienta PESIC, que es una herramienta de control interno que posee procesos y procedimientos que utiliza las instituciones públicas para mejorar la eficiencia y la calidad dentro de la institución. Los beneficios que traen el PESIC son, genera transparencia, genera un buen ambiente laboral, nos permite hacer revisiones objetivas y precisas, claras, acerca de todos los procedimientos que se realizan dentro de la institución. En contrapartida, si nosotros no utilizamos, es decir, carecemos o tenemos altas probabilidades de que seamos cuestionados por la ciudadanía, por nuestro equipo, nuestro entorno mismo, de personal con relación a la institución y demás cosas. Nosotros hemos investigado por los compañeros en una página oficial, que es la página del MESID, y también obtuvimos información de la página de la Policía Nacional. En base de las informaciones obtenidas, nosotros quitamos fortalezas y debilidades, que son objetivas y precisas, y en base a eso realizamos las estrategias. Nosotros podemos, tenemos ahora un cuadro comparativo de la Policía Nacional, hecho por el equipo de MESID, más un lado del Poder Orelacar, que son informaciones obtenidas en la página oficial del MESID. En donde nos muestran un comparativo del primer semestre de 2018 y segundo semestre de 2018. Las cercaneras distintas, pero distintos parámetros de los mismos tomados para calificarle a la Policía Nacional. En el primer periodo, en el primer semestre de 2018, la calificación era 3.84 y en el segundo periodo es el T,1. En este cuadro comparativo podemos analizar varios parámetros de evaluación. En base a esto, nosotros quitamos las debilidades y las fortalezas, también de la página nacional, que la página nacional de la Policía Nacional, también nos decimos la misma cosa. El compañero va a hablar sobre las fortalezas que pudimos consultor a acusar. Buen día compañeros, soy licenciado Claudio González, como ya dijo el compañero licenciado Rodrigo Peita, esto lo hemos obtenido de acuerdo a las calificaciones que se ocurren en esos dos periodos, de acuerdo a esos indicadores, y también consultando el plan estratégico institucional de la Policía Nacional, hemos observado estas fortalezas. Antes de mencionar que la Policía Nacional es una estructura lineal, donde quedan muy bien enmarcadas las responsabilidades, la línea de jerarquía, de autoridad, entonces esto también permite ayudar en el plan de mejoramiento institucional, porque configura, integrar y articula en los casos la función de la relación en los que es responsabilidad. Eso lo encontramos y lógicamente también comparado con los resultados satisfactorios que se obtuvo en esas calificaciones. También así se ha encontrado el desarrollo de Talentumas, que es un compromiso de la institución, de que como sabemos, la Policía Nacional cuenta con su propia malla curricular para formar a los policías. Entonces ellos cuentan con ese desarrollo y aparte ya mencioné que tienen un plan estratégico institucional que le fortalece para llevar todas estas mejoras que puedan tener. acuerdos de compromiso de éticos, que pueden estar acompañando a los gobiernos también para ir mencionando algunas otras fortalezas más. En el número de compañeros, si he estado preguntando, tendremos el acceso a las nuevas tecnologías en la cual vamos a ver, por ejemplo, el control de los escenarios que hace la policía, ¿verdad? que es un simple hacerle enviar, ellos pueden hacer el propio teléfono o el acceso a la comunicadora, si una persona tiene una formadora de captura o tiene algún deseo. Dentro del desarrollo de un programa de estudios materiales, tenemos que un policial tiene su malla curricular, en la cual los agentes deben de profesionalizarse o tener una carrera de grado si quieren generalizarse o poder ascender. Dentro de la incorporación de instructores civiles en el Instituto de Comunicación Policial, tenemos también dentro de las fortalezas el apoyo de la sociedad en la institución institucional. Dentro de esto podemos ver que los ciudadanos mismos pueden recomendarles a la policía informaciones de los hechos corridos con los cuales la policía puede llegar al hecho ahora en un tiempo más rápido de saber con decisión lo ocurrido. Tenemos también la autonomía educativa, como mencionábamos, que la policía tiene el orden de su malla curricular, la capacitación constante de los agentes para que puedan así caracterizarse y en el momento ascenderno. Tenemos el fortalecimiento y la adecuación de la recuperación con el tratamiento de medicina. Como hacemos, esto tiene ya un plan estratégico que estaba en 2014 y 15, en la cual están implementando la herramienta de medicina. Y con el uso de una esquiva, la institución solo tiene beneficios, que pueden ir mejorando y también así mostrar otra imagen de la policía operando la sociedad dentro de convenios y cooperaciones de países. Pero que nuestra policía en ciertos casos tiene tareas conjuntas con otras policías, ya que pueden ser de los vecinos países o del extranjero. También podemos citar ahí el departamento de identificaciones, que para, por ejemplo, un extranjero acceder a su carnet o un museo de identidad, eso sí, la policía acaba en su informática y en su antecedente en el otro país. Es decir, una vez que está todo en orden, acá la institución le viene a hacer la identidad. Estas son las fortalezas que hemos rescatado. Conocí a su compañero, profesor, directora, el licenciado Carlos Huarte, y voy a estar hablando de las debilidades en cuanto a los cuadros comparativos que vimos anteriormente de las deficiencias que tiene la Policía Nacional. Una de ellas es la inestabilidad en el mando institucional. Esto se refiere a que los policías son rotativos, o sea que no permanecen en su posición durante todo el tiempo, o sea que directamente hay una rotación y un cambio de mando constante que hace que la aplicación de esta herramienta sea mucho más difícil. tenemos la identificación del riesgo. En esto se refiere a las acciones inmediatas de los riesgos conforme a la diseño política. Se refiere que la Policía Nacional no cuenta con herramientas o prevenciones ante la necesidad de identificar los riesgos o para aplicación de la herramienta. La mejora es individual. Detectamos que la... que el celular de los programas individuales en la institución de la policía no está dotada de acciones, o sea que tienen carencia de... 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 y que estaban diseñadas conforme al establecido o a los procesos que deberían llevarse para la aplicación de la herramienta. Escasos niveles de control. El control, como todas las instituciones están obligadas a implementar esta herramienta. Los controles es muy difícil por las dimensiones y la estructura de la Policía Nacional. Como no una institución mexicana, sino una institución donde tiene todo el conjunto y se hacen difícil los controles de la aplicación del curso de medicina. Muchas gracias a los relacionados. Buen día a todos. Soy Heriberto Agüero. Se escucha bien ahí al condorado y sabiendo. Vamos continuando con las falencias que identificamos, ¿verdad? Acorde a lo que a la tabla de medicina. Encontramos que en la aplicación de los procedimientos, existe incumplimiento de los procedimientos. Estos son los procedimientos que establecen cómo deben hacerse las cosas. Entonces, hay una falencia en el incumplimiento de los procedimientos. La comunicación pública, la falencia en la administración de la información pública y transparente de la entidad hacia los grupos de interés externos. Un punto también negativo. La comunicación institucional, la comunicación intrainstitucional, ¿verdad? Es deficiente porque por la difusión de la circulación ampliada y focalizada la información. O sea, que no llega la información como debería de quedar, ¿verdad? Por los canales correspondientes, principalmente a quienes corresponden, donde se puedan establecer las acciones que se van a tomar. La información interna también es un problema, ya que hay una necesidad de unificar las informaciones, la información, por sobre todo donde se establecen cómo deben hacerse las cosas y garantizar el desarrollo de las actividades que se deben, que se originan y que se deben establecer. También identificamos la información externa, que tiene que ver con, de la misma manera que lo anterior, reunir la información que sea necesaria y útil para la sociedad o quienes lo requieran y que eso se pueda socializar de una manera oportuna. Gracias. También hace parte de las, de las falencias que ocurrán dentro de la institución. Gracias. Bueno, el doctor Juan Carlos Profecho Moro, la directora, la ministra María L. Vigil, que se puede estar acá. Compañeros, esto es también analizar dentro del cuadro comparativo que hemos detallado en el doctor Rodríguez. Compañeros, pudimos rescatar unas estrategias puntuales que queríamos compartir con ustedes. En este caso, siempre y cuando lo hacemos en el MESIC un modelo oficial que hemos tenido. Fortalecer la imagen y la infraestructura organizacional de función mediante el combate a la corrupción y la actualización de la ley orgánica municipal. Policía, perdón. Policía, policía. Definiciones políticas y procedimientos utilizados como guía de acción para la ejecución de procesos, que pudimos observar en el cuadro comparativo anterior. Dirección y administración del personal adecuados a un sistema de evaluación o evaluamos a los personales establecimiento del sistema moderno de información fácil de la gestión y el control administrativo algo que también pudimos ver en el cuadro donde hay pasos importantes dentro de la policía establecimiento del programa de inducción, capacitación y administración dirigidos a los funcionarios de la entidad y a sus necesidades como así también significación y aplicación de normas y procedimientos que la policía, repito, en el cuadro se va actualizando paulatinamente lograr la evacuación de programación presupuestaria y la operatividad de los recursos financieros de la institución mediante la descentralización coordinación entre departamentos y funcionarios y por último iniciar el empleo de los talentos humanos conforme a la necesidad operativa y mejorar la calidad de vida del personal policial. Buenos días a todos. En el programa, digamos, del trabajo, podemos decir que el sistema de evaluación de control está disculpenmente en el área. El sistema de evaluación de control, la estructura del sistema está conforme, está basada conforme a la ley 1535 de la Administración Financiera del Estado. Tiene una estructura que ayuda a la función administrativa y también de tal forma para que la Administración sea eficiente, eficaz, tenga transparencia y también tenga la responsabilidad que corresponde. Este sistema de evaluación tiene, conforme a resoluciones de tres manuales de implementación, un manual conceptual primeramente, otro manual de implementación y luego a través de la resolución 377 de la Contraloría General de la República, se implementó las normas y los requisitos que debe tener el sistema de control de SIR. También la estructura del SIR se divide en componentes corporativos. Los componentes se subdividen en el control estratégico, control de gestión y control evaluativo. Los componentes corporativos tienen componentes básicos y los componentes básicos tienen estándares, en donde se evalúa toda la estructura del SIR y a través de eso se evalúa entonces la gestión, la institución, las instituciones públicas. En el caso de la Policía Nacional tuvo una calificación 3,84 en el primer semestre, en el segundo 3,1 y está ubicado dentro del criterio satisfactorio. Hay unos criterios después de hacer la evaluación, hay unos criterios, el criterio satisfactorio y el criterio, la calificación 3 corresponde a que se cumple adecuadamente. Se cumple adecuadamente, pero lógicamente con alguna deficiencia en donde se evaluó. La evaluación se hace conforme a primeramente, se hace una encuesta, esa encuesta arroja unos puntajes y esos puntajes se van hirviendo. Es lo que, si ustedes se fijaron, en el caso de la Policía Nacional tiene bastante complejo o variado su calificación. La calificación final del 3, como les dije, es que es satisfactorio, pero en realidad falta totalidad y calificación. Siendo los componentes, los componentes que habíamos dicho, la legislación deficiente e inadecuada, están dentro del control estratégico, específicamente dentro del control de gestión. Porque el control evaluativo ya tiene otros estándares y otros componentes. Entonces, vemos que la administración de riesgo, administración de control de información y comunicación son los que son calificaciones e inadecuadas. Y eso hizo un parroque de calificación todos los componentes. Y en base a esos estudios, en base a todos los componentes que nosotros pudimos analizar, es lo que se quitó la calificación final. Así que nosotros quisimos buscar de esta manera, antes de decir una conclusión general en nuestro trabajo, antes de decir otra conclusión personal, es lo que aprendimos dentro de este módulo. Ahora, ahora nosotros vamos a hacer nuestra conclusión particular, así que lo que aprendimos del módulo MESI, así como una autovaluación, ¿verdad? No sé si es el licenciado plazo que es iniciar con tu conclusión personal. Sí, para mí es una oportunidad única de aprender sobre MESI, probablemente no conocía lo que era MESI, que es una herramienta sumamente importante para la aplicación de las instituciones, para un mejor control, y así lograr la transparencia, la integridad, lograr la eficiencia de las instituciones para un mejor servicio, para la ciudadanía. Este es por mi parte, también proveedor del sector privado, entonces hay lenguajes, herramientas, etc., un montón de cosas que voy aprendiendo y captando, y una de las cosas realmente nuevas para mí en todo el MESI, entender que si se están estableciendo normas y procedimientos que pueden ser medibles, y que arroja luz, en el sentido de que creemos que las cosas se pueden hacer de una manera correcta, y que eso realmente, como sea compañero, impacte por sobre todo para la sociedad. Entonces, es una oportunidad de MESI, para mí es una oportunidad de hacer bien las cosas dentro del Estado. Gracias. 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 Que pudimos darle un mejor enfoque digamos acerca de la aplicación de la herramienta de Mex relations en la institución pública, ya que la misma también nos va a permitir que las instituciones públicas, hay una startup de mayor eficacia y eficiencia, eighteen Tudo, la mejor utilización de sus recursos mismos, respecto a tiempo personal y demás cosas. Le queremos agradecer por la atención y con esto cerramos nuestro trabajo.